¡Oh! Bienvenido, bienvenido. Asomare, asomare también ahorrar el micrófono. ¡Oh! Bienvenido, 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 bienvenido. ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, damas y caballeros! ¡Son los cuatro rincones de Perú! ¡Ya estamos listos para hacerla, para formar y para montarla! ¡Aquí en el show número uno de la FM! ¡Este es el show de Carlonche! ¡Con tu Renzo Winter! Bueno, con tu Renzo Winter nomás, porque ya... Renzo no, ya está un poco viejo para decir Renzo. ¡Con tu Renzo Winter! Bueno, sí, con tu Renzo Winter. ¡Oye, chicos, muy buenos días, qué rico! ¡Es viernes y el cuerpo lo sabe! ¡Saludos para todos esos borrachosos de la pinta! ¡Eso que ya llega el jueves y ya se les empieza a secar la garganta! ¡El viernes, si no salen, empiezan a sentir, se empiezan a enronchar! ¡Y el sábado, si no salen, no respiran! ¡Así que, saludos para esos juerreros de la pinta! ¡Oye, qué bravo y mano, por favor, ah! Ayer las noticias se han estado operando de la pinta. Desde alcaldes, que cuando entras a su casa parece una casita sencilla y pasando la puerta tiene como 10.000 metros cuadrados. Hasta gente tirándose las donaciones para los damnificados. Ya, nosotros no cambiamos, ya. ¡Estamos podridos! ¡Estamos podridos, señores! Y es cierto que estamos podridos. Imagínate a alguien robándose donaciones para damnificados cuando todo el Perú se está poniendo la mano al pecho, por el amor de Dios. Imagínate un alcalde con cara de sonso que entras a su casa y tiene una cancha de fútbol. No estoy hablando de una cancha de fútbol, una cancha de fútbol. ¡Estamos recontra podridos! Pero para los que no estamos podridos todavía, o no estamos tan podridos todavía, por lo menos, porque vea, tampoco nos hagamos los locos. Muy buenos días, 7.11 de la mañana. Saludos para toda la gente que ya se encuentra en los distintos paraderos. A la gente que se encuentra tomando sus desayunos. A la gente que se encuentra trasladándose. A la gente de todos mis barrios hermosos, de la pinta del Perú. Descubrí por fin, hoy me siento muy feliz porque descubrí la forma de llegar muy temprano a mi trabajo. Fácil, salgo de madrugada de mi casa. O sea, digamos que yo salía de mi casa a 6.30, pues ya no hay ningún problema, porque ahora ya no salgo a 6.30. Ahora salgo a 6.05. ¡Ah, y está! Pero eso sí, estamos a 6.05 y estamos acá a 6.45 de la pinta. Frequecitos. Hoy deben levantar a las 4.30 de la mañana. ¿Qué tal? Preparado mi desayuno. Puesto a ver mi noticiero. Me ha afectado mi barbita. Me he echado mis jojobas. O sea, ya todo prácticamente hoy estoy, pero completito, señoras y señores. Así que bueno, 7.11 de la mañana. 7.11 de la mañana. Vamos con un poquito de música y regresamos con toda la diversión. Porque hoy tenemos un programa, un no te lo puedes perder. Hoy es viernes, fin de semana, aquí en el show de Carloncho. Y estamos listos para vacilar los muchachos con esto que dice... Ah, ah, así. ¿Y por qué te ríes así? Porque es una risa socarrón. Es una risa como... Socarróncita. Ah, socarróncita. Eres socarrón. Soy socarrón. Socarrón, 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 socarrón. Zacarra. Hukelonchito. Sí. ¿Qué opinas, hermano? Es ese alcalde Ah, no, pues, otra cosa Oye, tenía Oye, eso sí parece de película Había pintado su pared de dos colores distintos Para que hicieran dos casas Y era una sola casa nomás Era como ocho casas ¿Cuánto hay ahí? Más o menos, ¿cuánto hay? 280 mil dólares nomás Más ladrón Este ladrón Oye, pero qué abuso Pero de la vida, hermano, no te digo ¿Y sabes qué? Aparecieron otra vez Las ratas en esta oportunidad, hermano Aparecieron las ratitas, hermano Otra vez hay danificados Otra vez hay donaciones Y aparecen las ratitas metiéndole uña a la donación No, pero yo creo que la pepa Mi querido Rencita Winder era de la alcalde No, claro, pues, hermano ¿Qué tal alcalde y la...? Ya, mira, puedes tener tu canchita de fulbito En tu baján, en tu jardín, si quieres El muchacho tiene una cancha de fútbol Profesional, Carlos Ocho ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Lo que él tiene es una cancha de fútbol 7 ¿Ah, sí? De fútbol 7, sí Ah, ¿no es original? No, 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 ¿cuál original? Digo, profesional, ¿qué digas? No, medida oficial, se dice Pues, claro, pues, o sea... No, es una cancha de fútbol 7 Debe ser más o menos... 45 por 20 Ah, no O 15 Ah, no, déjenlo, pues No, pero... Tampoco exagere Pero cómo tenía plata, dólar tras dólar Ahora, un alcalde de Chilca ¿Cuánto crees que gana un alcalde de Chilca? Según lo que dicen, 10.000 soles Máximo 10.000 soles Entonces, para tener por lo menos unos 50.000 dólares Estás hablando de 170.000 soles Claro O sea, el hombre tiene que tener 170 sueldos Que dividir en las... ¿Cuántos meses serían 170 sueldos, a ver? 170 meses Por eso, pues, 170 sueldos O sea, 170.000 dólares O 170.000 soles Entre 10 ¿Qué pasa, Renzo? Renzo, esto es raro Tienes que hablar, hermano Me mueve la cara, hermano ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás diciendo? Dividió cada mes Si son 170.000, son 170.000 El hombre tiene 50.000 dólares Ya En el jato Ya Correctamente Que son 170.000 soles Más o menos 170.000 soles Ya Entonces, son... Son, este... 17 meses 17 meses 17 meses, ¿no? Claro 17 meses O sea, estamos hablando... 17.000 soles Año y medio de sueldo tiene ahí el hombre Qué rico O sea, el hombre no gasta nada Nada, nada, nada Nada, nada Oye, pero qué rico, hermano Pero, ¿sabes qué es lo que me llamó la atención bastante? Sí La forma como había disfrazado la fachada de su casa Como si fueran varias casas Era una manzana entera su casa Pero, Rencito Winder, aquí Aquí, lógicamente Ahora, debe ser un mafioso No los terrenos y todo lo demás Entonces, eso pasa por coger cada delincuente Pues Yo les digo una cosa Y de repente mañana amanezco muerto No, no, trata de que no, por favor La gran mayoría La gran mayoría La gran mayoría Que entra a la alcaldía Entra de la mano con la delincuencia La gran mayoría No digo que todos El 70, 80% Hay mafias más grandes Hay mafias camufladas Que están detrás Que dicen No, ya tú cobre Yo me hago loco Eso es la imagen Hay mafia de guante blanco también Y la mayoría Entra de la mano con la delincuencia Pues Entonces, esto es delincuencial Entonces De repente tú que eres maleante, compadre Tú me estás escuchando chévere contigo Pero de todas maneras, compadre Tú no quieres mejor tu ciudad Tu El lugar donde vives Tu distrito O sea, también eres maleante, compadre Pero es como que a tu casa Le estás robando, pues, hermano Exactamente Es como que a tu propia casa Le estás robando Bueno, igual el robo Está mal en todo sentido Pero de todas maneras Claro Entonces Yo te digo una cosa, Renzo Winder Eso le pasa a la gente Por votar por cualquier persona Porque me cae bien Porque es bonito Porque es chévere Uno tiene que tener capacidad de gestión Decir Oye, esta persona yo creo que sí le va a hacer Yo creo que entra con las manos limpias Entonces, esta persona yo creo que sí le va a hacer Esta persona sí va a trabajar Tiene capacidad de gestión Tiene muy buenas ideas Pero no O vota por el tatatal Porque nos ha regalado una loza deportiva Mira, de hecho Pero ¿Cómo va a regalar una loza deportiva Si todavía no es alcalde? Ah, bueno Nos ha regalado ese artículo de primera necesidad Por ejemplo, por Renzo no votaría, ¿no? Porque sabes que Renzo hizo una cosa Yo prefiero dormir tranquilo Yo no postulo ese tipo de cargos políticos Yo prefiero dormir tranquilo Por Renzo, ¿qué? Un día te dice A Te dice B No importa, hermano Pero lo importante es que te lo digo bonito Y beso a los niños Y le doy la mano a las abuelitas Ya Pero hipócritamente No Luego, muy sinceramente ¿Dónde están esos niños? Pásenme esos niños, mejor Hipócritamente No, señor Hipócritamente, pues, Renzo Yo te he tenido la oportunidad de gozarte No, pero en todo caso, pesen mano Bueno, ¿cómo vas a cerrar tu hipócrita? Es como que un fumador sepa de fumadores, ¿no? ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negociado? Sepa usted ¿Cómo lo hace? Yo sí sé Ahora Lo hemos dicho hasta el hartazo, Rencito Winder Votar por estas artes delincuentes Que no tienen capacidad de gestión Por culpa de estos delincuentes No solo el Perú está como está Sino también Nuestro distrito El lugar donde vivimos Todo está en venta No hay una administración buena No Hay una incapacidad total Y lo venimos diciéndose bastante tiempo Para que los chicos que nos escuchan ahora En la movilidad escolar Sepas Y tú también le digas a tu papá Papá, ¿por qué en vez de votar No lees un poquito? ¿O por qué vota por ese señor, papá? Ah, ¿eh? Para que sepa Un poquito Ya nos averiguamos Y nos vamos a sentir un poco mejor ¿No te parece? Lógicamente Pues si no hay bien negociado Es que el patita Oye, ¿este patita cómo llegó? No, el pata tiene plata Entonces Hay gente que también vive Tan asustada por la corrupción No, si él tiene plata Claro Él no creo que te robe Bacán Lo ideal sería un pata que tenga plata Ya como el presidente de Chile ¿Cómo se llamaba el anterior? El que era El dueño de Lange El dueño de Lange O sea, el dueño de O sea, tenía plata Pero también tenía El hombre había hecho algo en su vida Entonces tenía una hoja de vida Claro Que había Era un gran empresario Un tipo que ya tenía Los empresarios en Chile Los había acomodado Así como en la Como en la Cámara de Comercio de Lima Claro Entonces el hombre había hecho cosas Era un bravo de bravos Claro Entonces ya tú dices Ah, no, pues este no solo tiene plata Sino también es Tiene capacidad Claro Porque acá No, vota por el Chumbivilca Vota por el Guaguacuana Vota por el Pérez Vota por el González Este tiene plata, hermano Su vieja la ha dejado Su ganadería Oye, compadre Este pata tiene 20 o 50 hoteles ¿Y de dónde ha sacado? Tienes que saber Lógico, pues hermano Lógico Porque acá Acá hay un montón de prósperos empresarios Pero tú dirás ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Ahora, pues mi madre Ahora Lo que tú quieras, hermano Pues si el alcalde de Chiclas Hacía mi causa Hoy me hacía su causa también Me hacía su causa, pues compadre Partidito, partidito Partidito ¿Qué culpa tienes, compadre? ¿Acaso tú estás robando? A la final No, yo venía a visitar La casa del costado A la casa del costado En la misma casa Está, qué rico Ahora el chiste va a ser Ah, su madre, compadre Tiene más plata Que el alcalde de Chiclas ¡No! ¿Qué es el circunstancio? Ya quedó A la mierda Oye, sí Tío, pero te quedó A la mierda Lo verdadero Lo verdadero Lo más plata Que el alcalde de Chiclas Oye, ahora Pero también Que la gente no se haya dado cuenta Es una estupidez Mira, la policía Sabe quién roba Y quién no roba Pero dentro de eso Hay fiscales que son corruptos Y hay jueces que liberan Que lamentablemente No dejan hacer el triángulo completo Ay Porque Tú te puedes dar cuenta claramente Pues de dónde sacas Con tu sueldo de alcalde De ¿Tú crees que no lo venga ahí? Mira, si hace tanta luz en su casa ¿Tú crees que no hace luz ahí Por Por Chilca Que no pasará con una cañaza No pasará con Ya la gente al toque Lo va volteando Los mismos que vienen por ahí Por la cuadra Y dirán Uy, mira, acá se van unos tonazos O sea, ¿cuántas cosas, pues, hermano? Claro, pues, hermano Y sobre todo Porque la plata Tiene que ser sustentada De manera bancaria Correcto La gente piensa que es sencillo La gente piensa que no Tu plata tiene que ser sustentada No es que mañana te apareció Un millón de dólares en tu cuenta Y tú dices No, es mi millón Porque me lo encontré Rencito Yo te voy a contar anécdota personal Lucecita A ver, a ver Yo hace un tiempo Hace algunos años Decidí comprar una casa nueva Me poné de una a otra Hice un desembolso de dinero Por la casa nueva Claro Y justo en ese mismo tiempo Había cambiado de carro Una adquisición De una suma importante Increíblemente La sunada me había llamado No sé cómo se había averiguado Mi teléfono Señor, a ver Ah, no, acá están Mis documentos Mis papeles Acá están en el van Y le presentan Es más Ni siquiera la sunada Te llama a ti Te llaman y vienen a tu chamba Están en la puerta de la chamba A ver, denme los documentos A ver, ¿quién dijo? Del señor Carlos Enrique A ver, sí A ver, sí, a su sueldo Acá que recibió A ver, cobró utilidad Sí, señor Tiene que sustentar Todo, claro Acá no es que Ay, justo me tenía en el bolsillo Y me contó un millón Tiene que sustentar Sin de dónde ha sacado De ahí recién empiezan A jalar la madejita Claro, pues Rencito Winder ¿Qué tal? Pero qué parece esto Parece película Todos los días Acá ganó Y cómo lo hace Yo no sé Cuál es el negocio Yo no sé Y cómo lo hace Yo no sé Cuál es el negocio Yo no sé Qué bien vive ese señor Qué bien vive esa señora Es el alcalde de Chica Que tiene su cancha de fútbol Qué rico el alcalde de Chica Yo no sé Tremendo chorizo El alcalde de Chica Yo no sé Tremendo chorizo Imagino que ahorita Habrán otros alcalde Ahorita diciendo Es barbaridad Este alcalde de Chica ¿No? Qué barbaridad Están ahí con su bolsa Qué barbaridad, carajo Hacerse una cancha De fulbito Yo me he hecho frontón Nomás Rencito Winder Tenemos a Pitufina ¿Tenemos a Pitufina? Salúdala como papá Pitufo Hola, pequeña Pitufina ¿Cómo estás? Hola, papá Pitufo ¿No es Mickey Mouse? Hola, Mickey Mouse Un poco más sensual Esa Pitufina Tomá, número 2 Tomá, número 2 Hola, papá Pitufo Hola, pequeña Pitufina Anda, pasa, pasa a mi casa Pasa a mi casa Pasa a mi hongo Pasa a mi hongo No, no, no sea mañoso Pitufito No, porque No sea mañoso Pitufito Para que espere ahí Porque quiero conversar Con los demás Pitufos Oye, pero hay un Pitufo Con el cual nos podemos identificar Ah, por supuesto Fuertachón Ay Porque yo soy Fuertachón Ay, ay, ay Sorpresa, pues Porque me gusta hacer sorpresas divertidas Ah, una sorpresita Una sorpresita ¿Qué tal? Sacada Claro, pues Fíjate Los atraparé Los atraparé Así sea lo último que haga Lo último que haga Miguel Abuelo Hola, papá Pitufo Hola, tontina Papá Pitufo Una preguntita Papá Pitufo Ay, este chico Desde muy temprano Fastidiando con sus preguntas ¿Qué pasa? Los caramelos caminan Papá Pitufo Tontín, vamos Los caramelos no caminan Uy, me comí una cucaracha Exacto Ay, qué hermoso Ay, Dios mío No sé qué hacer ¿Pero qué veo? Papá Pitufo Otra preguntita Ay, a ver, tontín Dímelo, dímelo, hijo Si en una mano Tengo cinco manzanas Sí Si en otra mano Tengo cinco manzanas ¿Cuántas manzanas tengo, papá Pitufo? Pero, tontín Eso es muy sencillo Tienes diez manzanas No, papá Pitufo Si en una tengo En una mano cinco manzanas Y en otra cinco Tengo diez manzanas Qué vivo que soy ¡Ay! ¡Qué voces! Ay, Dios mío Papá Pitufo Ya vengo Voy a traer unas cuantas pitufresas Anda nomás Si puedes, quédate por allá Oh, ¿pero qué veo por ahí venir? A mi pequeña Pitufina Hola, Pitufina Hola, papá Pitufo Ay, qué rica voz Pitufina Ay, Pitufina Una pregunta Dime, papá Pitufo No, me han dicho que te estás metiendo con Pitufo Fortachón ¿Es verdad? Oh, no, papá Pitufo ¿Cómo crees? Recuerda que tú eres la más pequeña de mis hijas Pitufas Y tienes que cuidarte Claro que sí Ya te he dicho que cuando salgas con un Pitufo Todo de la cintura para arriba ¿Cómo que todo de la cintura para arriba? O sea, todo lo que vayas a hacer Pero a menos que aprendas a caminar de manos Hola, hola, Mickey ¿Cómo estás? No, 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 soy Pitufo ¿Qué dice Walt Disney? ¿Qué se cuenta la gente de Walt Disney? No, no, no Mírame bien Mil lentecitos Tienes razón Majin Buu Y tú, Goku ¡Apúrate! No, no, no No soy el de Dragon Ball Z Majin Buu Ni Mickey Mouse Soy Pitufo Filósofo Y me puedo decirte que exactamente Mi querido papá Pitufo Sí Nosotros deberíamos en este momento Filosofar Filosofar ¿Dónde está Pluto? Bueno, definitivamente que eres filósofo Y no Pitufo creativo Pero bueno ¿Dónde estás, Goku? Soy Pepe Pitufo No, no habla, Pepe Pitufo No habla Porque si no hablabas no sabía quién era Tú estás hablando No, no habla, no habla Envíen su odio Whatsapp El 9891211 En este momento Porque queremos saber ya Qué son nuestros Pitufitos amigos Nuestros Pitufi amigos Los atraparé Los capturaré Así sea lo último que haga Lo último que haga A ver Risa ¿Te ha puesto a pensar que hay gente que puede estar un poquito loca a raíz de...? No, o sea, lo más gracioso es que si tú te estás dando cuenta Estas personas son hombres que están ahorita en este momento Plantados Plantados Entrados en años enteros O sea, es el pata que pone cara de serio en tu oficina Que dice un ratito voy al baño Así con todo cara de serio Y se va al baño a hacer su vacilón con nosotros Pese a mano Lógico Está de la oficina para estar Pitufina Ya tenemos llamadas Claro que sí, papá Pitufo No, 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 soy Carlonche Yo no soy papá Pitufo Bueno, para... Pitufo Locario Pitufo Locario Pitufo Locario Pitufo Locario Pitufo Locario Está a la viva hoy ¿Cuál Pitufo Locario? Perdón, perdón Pitufo Locureta Está graciosa, mira Uy, qué es Papá Pitufo Mira Ay, lo que pasa es que mi Pitufina es así Tranquilo, tranquilo Ah, digo, tranquilo Eres el maestro Roche Y eres papá Pitufo Tranquilo, tranquilo, Pitufo No se olviden que se llevan su pack Lo que mejor lo hagan, ¿ya? Por favor Pitufo Armonía Hola, Pitufo Armonía Ya, ya, Pitufo Armonía Ya, para, para, Armonía Ya, para, 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 Armonía Ya, Armonía, que ya Pitufo Armonía Ya, ya Dale acá Pitufo Pégala Vamos con la gente Hola, hola, rechito Por favor, quiero mis entradas Soy, soy, no soy babosín, creo No me salgo, reenzo Quiero mis entradas Ya, igual no se gana nada Ya, ahora Por aburrido Por aburrido, por aburrido Hola, Carloncho Soy Pitufo Tontín Y estoy mucho contentudo Soy el Pitufo Filósofo Y te voy a decir algo Oh, este tráfico Está un poquito mejor El día de hoy Soy el Pitufo Filósofo Tico, tico, tico Gracias Claudio, tico, tico, tico Carloncho Cásame el pan O te atraparé Te atraparé Uy, de los cuentos de las listas Así sea lo último que haga Lo último que haga Gargamel, te es la suerte Me he te he jubilado Gargamel Pero, jubilado No, que, que, bolsa ¿Qué? Mi amor Me he gastado de Gargamel Arrael I'll get you I'll get all of you Hola, Carlonchito Y Renzo Voy a invitar Al Pitufo Dormilón Voy a dormir Diez minutito Para poder Seguir escuchando El show De Carloncho Increíble este Dormilón Ya, 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 ya Dormilón Te hace ruchando Te hace ruchando Dormilón Te hace ruchando O te hace ruchando Hola, Renzo y Carloncho Les tengo una sorpresita Ah, está bueno, está bueno Yo quiero mi sorpresa Papá, mi lujo Mi carroncho Mi sorpresa Si no, lo voy a filmar Bien rico Lo malo que tú Ambiental está, amigo Monse Pero lo he hecho bacán Lo he hecho más Claro, lo he hecho bien Claro, lo he hecho bien Carlonchito Renzo Deme mi cricigrama Dijo No, se me gato No, se me gato Está loco La gente está loca Son locales Son locales Son locales Son locales Carlonchito Una sorpresita Hola, Carlonchito Soy pitufo filósofo Aunque más pareja Con Mickey Mouse No, Carlonchito No, yo soy Pitufo Tonting Y quiero que me des Las sorpresitas Para dárselas A mi hijita Odio las sorpresitas Te voy a dar tu sorpresita Ay, ay Adiós, chico Claro, es Pitufo filósofo Ya, ya, toncita Ya, ya Toma, chico Ya, ya, chico Creo que vamos con un bloque más Es que yo creo que merece un bloque más Los vamos a llamar Ustedes ya dejaron sus teléfonos Nosotros anotamos los teléfonos Los vamos a llamar Para que vengan a recoger el día Correcto Tenemos sus números telefónicos Así que atentos de la pista Y se van a poder llevar los regalos Que están buenazos Qué hermoso, qué hermoso Bacán, está bacán Me gusta Lo más importante es que No me está chutando Ah, no, no Te gusta y no te ha chutado No, no, no O sea, me está gustando Pero no, no, nadie ha chutado Ah, qué lindo No me ha chutado Qué lindo Ya, muy bien No me hace decir nada Si tú no eres así Ya lo sabía En esa oportunidad ¿Qué me hace decir? No te voy a decir No me digas nave No quiero que me digas nave Nosotros tenemos Ah, no, no, perdón Perdón, perdón Vamos con los audios Vamos con los audios ¿Qué te parecería, por favor? Hola, Carlonchito Soy Tatiana Y estoy invitando A Pitufo Pantín Saludos Chao Señora Marci, señora Marci Gracias a Marci Es que Marci También quiere participar, ¿no? Papá Pitufo Me dijo Que ustedes son unos buenos chicos Y que Renzo Renzo Es un fumete Ya, Carlonchita, gracias Quiero cantar y amar Por su buen plato Todo el mundo quiere decir A Pitufo Pantín Este no va a ganar nada Te voy a coser Mándale a Pitufo Terrorista Te voy a mandar Mándale a Pitufo Terrorista Hermano Carronchito Te voy a dar una pequeña sorpresita Qué horrible lo has hecho, hermano Qué horrible De mi causa que trabaja en No voy a decir dónde trabaja La causa Lo has hecho bien feo Por mi madre Acá tengo Rencito A ver, a ver Esto puede ser Estos están destacados A ver, a ver Destacados Hola, papá Pitufo Este es para ti ¡Bum! Era una sorpresita Papá Pitufo Era una sorpresita No sé si soy Pitufo O soy Loba Esponja Oye, caballero También vaya chida Este es el equipo local De todas maneras ¡Habla moda! Aquí está la tabla De la movilidad Desde la equipa 89.5 Ah, saludos a la movilidad De la equipa 89.5 Saludos a los lindos Saludos a los lindos Saludos a los lindos Pitufo vanidoso Papá Pitufo ¡Wow! Me veo bello Papá Pitufo ¿Dónde está Mi Pitufi loco? Oye Carlonchito ¿Qué pasa? Yo soy Pitufo vanidoso Caramelo Caramelo ¿Qué es esto? ¿Qué es Pitufo? 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 Hola, Carlonchito ¿Quién crees que soy? Adivina Adivina ¿Puedo ser Pitufo filósofo? ¿O puedo ser Pitufo Portachón? ¿O puedo ser Mickey Mouse? ¿Visca? ¿Busca? ¿Ochuru? ¡Ochuru! Gracias, cosita Chévere Y después estamos hablando Hola, Radio Mua Soy Pitufo Filósofo Quiero ganarme las entradas Gracias ¿Cuál entras? Es un paco Pero hay sorpresitas En el paja Hay sorpresitas O sea, dentro de todo Lo que más no habrá Hay sorpresitas Una sorpresita Hola, Carlonchito Voy a invitar a Pitufo Mudo ¿Pitufo Mudo? Atención ¿Pitufo Mudo? Gracias Uy, usted tiene Si la bomba viene Ese Pitufo Guayacol Hola, hola Carlonchito Un saludo a Pitufo Dondín ¿Cómo estás? Hola, un saludo para Para el que está ahí a tu lado Bueno, pasa como se llama Pitufo Dondín Una sorpresita Nada más Soy Pitufo Mudo Oye, Carloncho Regálame a mi pack Esto es una sorpresita Papá Pitufo Bien Pues ya lo he hecho bien Se lo he hecho acá Se lo he hecho acá Oye, Carloncho Regálame a mi pack Esto es una sorpresita Papá Pitufo Loncho Yo sé imitar a un personaje De Los Pitufos Se llama Israel Miau Miau Saludos para mi esposo Y para mi hijito Que estábamos acá en el carro Besos Esa es la tigresa del oriente Gracias, tigresita del oriente Gracias Tigresito Winder Oye, recito Winder Ya tenemos el tema del día Luecito Más o menos unos cuantos minutitos En Salmuerita Oye, qué bien Oye, recito Prácticamente eres un locutor De aquellos, ¿no? Sí, sí, soy un locutor De aquellos, Carlonchito Realmente Tienes la suerte De trabajar conmigo Oye, qué bien, recito Otra cosa contigo Es un lujo para ti Otra cosa contigo Gracias Recito Winder Tú sabes que hay algunas situaciones En las que a veces Nos dejamos llevar por el impulso Sí, claro que sí O sea, nuestros impulsos Y a veces uno vive estresado Y mayormente uno después Se arrepiente del impulso Por supuesto, por supuesto Te ha pasado un montón de veces Ahora, así tú tengas la razón Nadie dice que no tienes la razón Claro, claro Ojo Nadie dice que tú no tengas la razón Como que puedes tenerla O no puedes tenerla también Por supuesto Como que puedes o que no Nadie dice que no puedes tener la razón Pero a veces ese arrebato Llámese si quieres malcriadez O de repente hasta violencia Rencito Winder Puede ser que tú actuaste por impulso Porque no tuviste control Ajá Y eso les pasa a todos los seres humanos Claro Absolutamente en diferente nivel Así es A todos los seres humanos En algún momento de su vida ¿O no, Luz? Es verdad Reaccionamos a veces Hemos tenido un arrebato O sea, perdemos el control Porque es algo humano Perder el control Claro Ahora, tú cuando pierdes el control En alguna oportunidad Lo que haces es después Tener el control Para la próxima mejorarlo Correcto Cuando sabes que ya te pasó Tú dices No, no, no La próxima Acá mejor me controlo Y uno se da cuenta Desde en la casa Cuando nos arrebatamos Con nuestra vieja Que es la que más nos aguanta Correcto ¿Con quién nos arrebatamos más? Con nuestra vieja Que nos aguanta Claro A ver, arrebátate con tu tía Te manda a volar Claro Arrebátate con tu jefe Con tu vecino Con tu jefe Hazle lo mismo que le haces a tu vieja Te botan Te botan Entonces, desde ahí Hay un arrebato Correcto Desde ahí ya no hay un control Es que actuamos por impulso El ser humano es así Lo que hacemos nosotros Es controlar nuestros impulsos Buscar Entonces Pero encontrar ese punto De equilibrio Rensito Winder No es sencillo Ciertamente Sobre todo cuando estás renegando Cuando te lleva la cólera Sí, es cierto Es como que por ejemplo Tú estás en el tráfico Conversando con un pata Si no estuvieras en el tráfico Al pata le diría Oh hermanito Pasa, ¿no? Correcto Pero cuando estás en el tráfico Renegándome Ahora Pasa, pehue Pasa, perrri Todo tiene sus límites O no ¿Por qué pasó eso? Porque perdiste, ¿qué? El control Perdiste el control Correcto Ahora Y te dejaste llevar por el impulso ¿Qué tal el patita Baja la luna y está con su hijita? Eso El patita llegó con padre Tú vas con padre Te vas renegando Pero cuando tú llegas a tu chamba Qué idiota he sido Me echarme por esa estupidez Me ha pasado Y a todos nos puede haber pasado Y me he sentido estúpido Y me he sentido pésimo Pero en ese rato Sigue renegando Pero a los 5, 10, 15 minutos Cuando llegas a tu casa Qué idiota, ¿no? Me sentí mal Me sentí muy mal ¿Te sientes mal? Ahora, yo no entiendo Caronchito Porque la gente Se desespera cuando pierde el control Cuando es muy fácil Acercarse al televisor Y cambiar con el dedo también Ya, recién Ya, bueno Fue gracioso Gracias Entonces se pierde el control Claro Entonces, o sea Se pierde el control Entonces para eso Hay que tener paciencia Correcto Hay que tener paciencia Hay que tener mucha paciencia Tranquilidad Sosiego Serenidad Serenidad Y son varios elementos Correcto Que también se le pide al ser humano Entonces eso es un ejercicio diario Así es Y es muy difícil de hacer Porque sobre todo En una ciudad tan estresante como Lima Ahora, en Lima Es una ciudad estresante Que la gente, pucha Actúa por impulso Ciertamente En muchos casos, claro Lógico Es como el O sea, ya tú ves nada más Al tipo ese del taxi Que ve que hay un espacito A la derecha por la verma Y pum Automáticamente Ahora, cuando tú tienes Una situación Que ya te va acumulando 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 Terminas perdiendo La paciencia por completo Porque uno puede decir Ya, ¿sabes qué? No voy a hacer caso Tomas el control De la situación Correcto Voy a estar tranquilo No quiero hacer caso Tranquilito Ta, ta, ta Voy a respirar Dale la burra al trigo Dale la burra Y ahí es donde la gente dice Bueno, en algún momento Tenía que explotar Lo ideal es a veces No hacerlo Porque te puede traer problemas Por favor Te puede traer problemas Que van a repercutir En tu vida En tu familia En tu carrera En tu profesión Puede pasar Pero bueno Todos los seres humanos Pasan por esta situación No hay ser humano Que no haya perdido El control Correcto Absolutamente todos Así es Excepto que seas un monje Del Himalaya O una cosa así Excepto que seas Bueno, una persona Como yo Paciencia Él trabaja para no perderla Pero en su preparación Le han puesto pruebas Para que las pierda Correcto A menos que seas un monje Shaolin o yo Entonces la gente Pierde la paciencia Rencito Winner Es cierto Es como en la chamba Hay gente que es más Impulsiva de por sí Al toque Hay una chica Que de repente Te trae el papel Te lo pone mal Tu compañera Tú de frente Oye Deja Miguel el papel ¿Por qué te crees? Al toque Ya de bronquio De arranque nomás Impulsiva Impulsiva Pero la otra Puede ser que le deje El papel chueco Tú respiras hondo Acomodas La segunda Acomodas La tercera le dice Oye Pues déjalo derecho Acomodas Ya le estás llamando La cuarta Te deja Oye Tú que te has creído Ya revienta Ahí sí De frente Te das cuenta Entonces hay varias situaciones Rencito Correcto Pero lo que hoy pedimos Sabiendo que todos fallamos Sabiendo que todos somos impulsivos Correcto Y nuestros impulsos A veces el grito A veces llega hasta la violencia Es cierto A veces la gente se raya De manera verbal De manera física Exactamente Lo único que pedimos Es un poquito de paciencia Ajá Porque tú te das cuenta Rencito Winter Desde casa Desde casa Por ejemplo Yo a mi vieja Cuando le Yo a mi vieja Mamá Le explicaba Y al día siguiente venía Este Mi mamá Grabas una novela Pausar Adelantar Retroceder Mamá Acabes tu novela A la hora que quieras Ok ¿Dónde era? Tú no tienes paciencia Aún Me levanto Mamá No, no, no Pero de ahí cuando Me venía a pasear Pero verdad Pues no ¿Por qué le voy a perder Preciencia a mi vieja? Entonces Me he parado Le digo Mamá Mira A ver Sentémonos Con este botoncito Por lo menos ya prendí Algunos botoncitos La pausa Adelantar Retrocede Porque le digo Mamá Si tu novela dura Hora y cuarto Hora y veinte Tú la puedes ver En cuarenta minutos Porque novelos comerciales Puedes adelantar Retroceder O el capítulo Que quieras No tienes ni un nabo De paciencia Con tu sacrosanta madre Yo que soy tu amigo Lo sé que no tienes paciencia No, si tengo Renzo Winder Bueno, primero no Pero después dije Tengo que enseñarle No, está bien Será el caso del televisor Que te estoy planteando En cualquier situación No, no tengo una paciencia No le tienes paciencia A tu sacrosanta madre Por lo menos Si tengo paciencia Hombre Que no tiene En algunas situaciones No, cuando le explico Mamá ¿Cómo no se sabe manejar Es en la última aplicación? Y yo sé Cómo le voy a pedir Claro que Entras en comprensión En modo comprensión ¿Cuál es el tema del día Mi querido Renzo Winder? Necesito paciencia para Necesito paciencia para Muchas veces Perdemos el control Con algunas situaciones Pero lo único Que necesitamos Es un poquito de paciencia Por favor Nada más Estamos trabajando para usted Un poquito de paciencia Lo que decía el alcalde Andrade Un poquito de paciencia Un poquito de paciencia Y eso sí Unos picaroncitos Pero aro catorce Unos picaroncitos Aro catorce Y un tiburro Un cevichito Tiburro Qué rico A ver ¿Qué dice la gente? Ajá Necesito paciencia Para Es el hashtag Estamos en nuestro Facebook Nos encuentras en el Facebook Como Radio Moda Y nos encuentras en el Facebook Como Radio Moda Nuestro Facebook También son cuentas verificadas Solo pone nuestro nombre La cuenta verificada Más nada Más nada Estamos en Twitter Estamos en Instagram Todas las redes sociales Con todo un equipo Que está viendo Todas las plataformas Correcto Para poder leer tus comentarios Correcto Necesito paciencia para Aguantar al enamorado De mi hermana Me cae pésimo Se cree el rico Y encima es conchudazo Se recuesta en el mueble De la sala Como a mi mamá Le da confianza Se mete a la cocina Y abre las ollas Te lo juro Que una cosa es la confianza Otra cosa es ser confianzudo Mejoro va a verlo Me caen mal Yo sé que le va a sacar La vuelta hasta a mi hermana A ver Espérate Vamos a ordenar De repente el pata Tiene un estilo así Meo conchudesco también Uy hermano El pata puede ser conchudo Y en ese sentido Te doy la razón Que no te caiga alguien Pero lo que tú Ya estás haciendo Ya es meterle un poquito Ya ahí al cabe completo No y a mí me revientan Todavía esos patas así Que son enamorados Que todavía Se dan el Se dan el lujo Que tú nunca lo has hecho Se dan el lujo Decirle a tu mamá Por su nombre Oye Un favorcito Algo Estás contando Oye Estás recontra Oye ¿Tú con quién ¿Qué estás hablando? ¿Qué te estás contando? ¿No te das cuenta Que mi mamá ¿Te das cuenta Que mi mamá Se le va a hablar De su nombre? ¿Quién es la enamoradiza? ¿La añe, no? ¿La enamoradiza? La enamoradiza Pero la añe, claro ¿Cuándo eras joven? ¿Cuándo eras joven? Claro Es una Una señora plantada ¿Qué cosa le haces Necesito paciencia Para manejar acá en Lima Carloncho Después de 5 años Regresé al país Es increíble Está 10 veces peor Ayer te venía escuchando Y tienes razón En todo lo que dice La gente hace lo que le da la gana No respeta ninguna Ley de tránsito Provoca bajar Sin meterle puñete A toda la gente Carloncho Por mar Estaba a punto Simplemente respiro 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 Porque no me vayan a No me vaya a perjudicar Un problema que tenga Para volver a salir del país Ya, bueno Reláce Un poquito de paciencia Yo voy a hacer Rezar a con él Necesito paciencia Para Explicarle Algo de fútbol A mi flaca Te lo juro Garrocho Es culpa la expresión Me pregunta Cada estupidez Estoy viéndome partido Y me dice Oye, pero La semana pasada Ya no jugó el mismo ¿Por qué vuelve a jugar? ¡Oye! ¡Qué goce! De verdad Pero es parte de entender Yo ya hago esas preguntas Pero porque quiero entender Anda para allá Anda para allá Anda para allá Anda para allá Caronchito Caronchito Paciencia Paciencia Arranca, arranca Paciencia ¿Qué paciencia voy a tener? Recuerda esas sabias palabras De donde les vaya La santa paciencia Bueno, bueno Lucecita Lo que pasa es que fecha a fecha Se van jugando diferentes partidos Ahí está ¿Ya ves qué bonito? Ahí está Mira qué lindo A ver Suelta el calzoncillo ¿Qué pasa es que fecha a fecha Lucecita Se van a ir a presentar Pregunta pa' estúpido ¿Qué pasa, Rencito? Wendell, mi amor Estamos en el tema del día, mi amor ¿Cuál es el tema del día? Necesito paciencia para Necesito Ay, 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 Rencito Es cierto, es cierto Yo tengo una canción como para el tema del día Lo que necesitamos es control de nuestras emociones Nuestros impulsos A ver, a ver Yo tengo una canción, Rencito Wendell ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Wendell? Necesito paciencia para A ver, ¿qué dicen los tuiteritos? Ya, de ahí vamos con el Facebook Nosotros, nos encontramos en el Facebook como Radio Moda Nosotros, nuestras cuentas verificadas Si quieres encontrarnos en el Facebook también Corre Son cuentas verificaditas Necesito paciencia para el tráfico de Lima Lógicamente Por favor, man Necesito paciencia para encontrar una nueva chamba La plaza está jodida, Carlón Me imagino Necesito paciencia para Soportar a los conductores imprudentes Y a los peatones apurados Oye, Renzo Así como te ha pasado que tú subes Y la gente si quiere matar en el tráfico Pierde la paciencia Te lo juro que si la gente tuviera bomba Se mete bomba Se mete bomba, claro ¿No te ha pasado que pasa un tío Este, mira, cómo se discuta El tío está que se ríe en el tráfico Sí, esos son los monjes Shaolin del transporte público en realidad Ahora Hay señores que están Carlonchito ¿Qué saca renegando? Tengo 25 años manejando, amigo Sí Y ya conozco todo esto Y el señor ¿Qué edad tiene, joven? 23 Me parece que 80 el señor ¿Cuántos años tiene usted, señor? Bueno, tengo 28 Ya se ha vuelto Manejando No sé si recuerdas El señor tiene 28 No sé si recuerdas aquella vez Que nos quedamos en una sola esquina Tres horas ¿Te acuerdas? Ya no sabíamos qué hacer Ya, bacán Nos quedamos tres horas Pero hay algo que tú no te percataste ¿Qué? Al costado nuestro, hacia el lado izquierdo Había otro automóvil Un auto negro Un señor Que en las tres horas ¿Tú crees que dijo, ah? Todos estábamos tocando el claxon desesperados Nos queríamos arrancar los pelos Nos estábamos pudriendo en vida No tocó el claxon Pero yo estaba tranquilo Y chancaba su timón Báilame como tienes Ah, no he conversado Tres horas Tres horas Ahí para Yo me bajé Es más Me bajé con tal desesperación Que ya yo ya Le estaba llorando A la policía elegir Por favor, déjalo pasar Y el tomo se rey Me decía Te dejo pasar Te vas a quedar 10 centímetros más allá Te vas a quedar tres horas más Estás perdiendo la paciencia ahorita No, es que yo No, pero el señor sí paciente Y otro que también tiene esa paciencia Es mi gran amigo Carlitos Carliños Mi pata Carliños No te importa el tráfico Él está conversando contigo Y a un centímetro Ah, sí Le meten el cartón En pleno embotellamiento De, cómo es el plazo Desde mayo Los carros que se te meten Y está siempre conversando Nada, nada Ni se inmuta O sea, es una lucecita Pero del transporte Exactamente Un monje yaulín del transporte Calonchico Oye, otra cosa Hermano Paz Para esta guerra Por favor Necesito paciencia Para aguantar a mi esposo Cuando se pone terco Víctor Ríos dice La anterior fue Elisa de Padilla Nuestra engredita Elisa de Padilla Besito para sus hijitas Y para su Danilo Más conocido como el Oblitas Porque es terco Necesito paciencia Para no pagarle a cada Ah, no No pegarle Necesito paciencia Para no pegarle A cada cobrador de combi Cuando no cobra medio pasaje Y no respeta las leyes Necesito paciencia Necesito paciencia Para encontrar las canciones De Renzo Winden En algún karaoke Algún día las encontraré Renzo Es tu karaoke De tu canción No, que voy a poner Mi pelo karaoke Necesito paciencia Para aguantar un día De niñera Cuando me dejan A mi sobrino Dice Shelly Castro Andrea Román Necesito paciencia Para explicarle detalladamente Lo que realmente sucede Es que hay gente Que habla Y no es realmente Como piensan Me vas a decir a mí Ante eso No puedes hacer nada Absolutamente Eso depende de cada uno La gente interpreta Como quiere Ya no puedes hacer nada Correcto Necesito paciencia Para enseñar Yo explico una vez Luego dos veces Pero si no entienden A la tercera Exploto Carloncho Dice Cintia Navarro Mi bomboncita A mi me gusta Como está Cintia Navarro No necesitas nada Mi bombón Necesito paciencia Para aguantar Los celos de mi flaca Joroba como Mela Carloncho Necesito paciencia Para encontrar mi paciencia La estoy buscando Porque no sé Donde le he dejado El encuentro Hoy yo reviento En una Necesito paciencia Para mi hijo Y mucha Dice Mr. Bean Necesito paciencia Para controlar A las personas desesperadas Que creen Que tienen la razón Porque gritan más Y reclaman más Que los demás Paciencia Para entenderlos Carloncho Porque si yo grito igual Somos un par de animales Totalmente de acuerdo contigo amigo Pero tú no lo haces ¿Qué cosa? Yo tengo mucha paciencia Que mentiro Ahí me dicen Me dicen Yajairo Paciencia Paciencia Yajairo Paciencia Esa es más mentira Tú gritoneas Con mucha paciencia ¿Con quién? Con todo el mundo Con la pared Contigo mismo Cuando te miras el espejo Con todos mis hermanos Seres humanos Por supuesto que sí Tengo mucha paciencia No sé si te lo puedes Dementir al señor ¿Cuál es el problema? Yo creo que va por otro lado Claro Es que sí tiene paciencia Pero es Pikachu Entonces ahí como que ya Lo que pasa es que Yo soy una vorágine De sentimientos Pero dentro de ellos Se encuentra también la paciencia Intenso Yo tengo paciencia ¿Tú qué chuño Vas a tener paciencia? Escúchame Oye ¿Qué chuño Vas a tener paciencia? Tú no tienes paciencia de nada Hermano ¿Cuántas veces vengo Diciéndole las menciones? ¿No son años? Si no tuviera paciencia Te hubiera agarrabalazo ya ¿Qué vas a agarrabalazo? Y tú eres don Perfección ¿No? Por eso te digo Ya veo también Con mucha paciencia Mira Carlonchito Hay gente que me dice Renzo Tú eres un monje Chaolimba A veces aguantando Igualito me dicen A mí también Tengo paciencia Oye ¿Cómo Renzo Le embarra Y lo sigues aguantando? Pero güey Eres mi amigo No por eso Pues yo te digo Ya yo también Tengo paciencia Ah yo también Ya tenemos Vamos Vamos Estamos un par de viejos ¿Cómo vas a tener Que somos un par de viejos? Sí Tú serás viejo Sí chiquillo ¿Cómo decís chiquillo? Ah Puedo la paz Para esta guerra Quisiera deponer Mis armas Necesito paciencia Para ir al mercado Y cuando todo está caro Pensar que puedo cocinar Con lo que me deja Mi Danilo No sé a nada Te corro ¿Qué quieres decir? ¿Tienes 20 mangos? ¿Qué haces? Paciencia Bueno No sé si ahora Pero 10 años atrás Mi vieja cocinada Con 20 mangos Para 5 Ahora 27 kilos de pollo Yo tengo 20 mangos Tú dices A ver ¿Cuánto es el pollo? Tienes que buscar varios puestos Donde te más baratito Donde te más baratito O no Que tenés paciencia Claro Necesito paciencia Para atender a algunos clientes Del trabajo A veces piensan Que porque Como ellos compran Quieren también Pasar por encima De uno como ser humano Mientras tú reclames Oiga señor Este producto está malo Este producto está tal Y así Bueno Enérgico Y puede levantar algo Que yo en algún momento Todos creo Todos Está bien Pero si tú vas Oiga señor Usted es un imbécil Ya ahí ya la valeaste Ya claro Porque estás agrediendo Porque el otro También te puede responder Porque ya Ya no estás hablando Con el trabajador Claro Ya no estás hablando Hacia la empresa Sino estás tomando Lo personal De manera general Ustedes son incompetentes Lo han hecho mal No están bien como empresa Pero si tú ya A él lo calificas El pata se puede rayar Ahora De que te hace que te raye Lo que pasa es que Sabes que las personas Que trabajan en atención Al cliente Están ellos Digamos No atención En cualquier restaurante Digamos en el caso De que fuera a reclamar Pues un servicio Las personas que están Trabajando en eso Están preparados Para mantener la calma A pesar que tú te alteres Entonces ellos Bueno señor Efectivamente acá vemos Que esta cuestión es así No pero señor Yo le estoy diciendo Que no es así Bueno Lamentablemente Ahora Tú sabes quiénes son Los que no progresan Los que no progresan Son los que tienen Su negocio Que les funciona Y cuando viene un cliente Ah no le des nada Trátalo mal No importa porque igual Se va a esa mesa Tengo tres en esta mesa Exacto Pero esos patitas Su marca siempre va a quedar mediocre Sí O sea nunca van a ser una mega marca ¿Por qué? Porque no tienen atención al cliente Y hay un montón Yo conozco a lo largo de mi vida Hasta en discotecas Le iba bien en las discotecas Tenían gente Y por su mediocridad Su mala atención Hasta con su gente Su público Su fuerza de trabajadores Fracasaron Igual pasa en el restaurante Ahí la tía que le va bien el negocio Lárgate Y ya vendrá otro Ah sí Pero esa tía se va a quedar En su caldo de gallina Con su puestito Con sus 30 clientes Mira ha pasado hasta con golosinas Gerlonchito Déjame decirte Empresas grandes Que mueven millones de millones Tenían un producto Una golosina Que la gente la consumía Ah que rica que era Ok cuando ya todo el mundo Está enganchado Ya Bájale la calidad del producto Le bajan la calidad del producto Y se van a eso All right All right Me encanta esa sonrisa Me encanta Perladita Hola Hola perla Hola don Y tú estás matecito Matecito No Lo que pasa es que son Un tipo de huesos Hay huesos que son Más amarillos que los otros Y punto Pero tú tienes una sonrisa brown ¿Qué te pasa la lengua Para limpiarte? ¿Qué te pasa mi querido Este diente de brownie? Me estoy acariciando Acariciando mi diente Porque lo usamos tanto Que lo sacaricia Diente de brownie Lo sacaricia Diente de brownie Diente de brownie Diente de brownie señor ¿Cuál diente de brownie? ¿Cuál es el tema del día Mi querido Redencito Winder? Me duele Garronchito Necesito paciencia Para Somos tendencia Número uno Gracias Necesito paciencia Para aguantar a mi novia Que está embarazada Yo sé que las embarazadas Hay que engreírlas Y toda la cosa Pero te lo juro Garroncho Que mi flaca Ya es insoportable No le digo nada Le digo una cosa Y llora De ahí me manda a comprar algo Se molesta Me siento Ah su madre Carroncho Parece que me odiara No te falta razón Porque hay mujeres Que cuando están en el embarazo A veces les agarra odio Por su pareja O sea una cola Pero un odio jarocho Una cola así Como que ya me fastidia Si me fastidia tu presente Cuidado Toma nena No Hasta te quiero No cual Pero bueno Si vieron que se duerme Se lo dio la gana A ver No se duerme Se lo dio la gana A ti Necesito paciencia Para enseñarle a mi perrito A hacer sus gracias En su sitio A usar sus cositas Carroncho Mi vieja por mi madre Me quiere botar a mi A mi perrito El fifipe Después todo fifipe Carroncho Con el programa Es que cachorrito Carroncho Pero es muy travieso Pero yo cuando llego A la universidad Mi vieja está con su cara Hasta el piso ¿Sabes cuál es lo peor? Mi vieja ni Ni se digna A limpiar lo que hace El cachorrito Carroncho Yo llego a limpiar Mala mi madre también ¿Qué? Ni se digna El cachorrito es tuyo Y ya sabes No le hagas Que ibas a rimar A tu señora madre Luego que se llena Carroncho Este onda tiene que hacer Su popó Yo lo saco Carroncho Pero pa su madre Me da cólero Mi vieja ya reventó La próxima le va a abrir la puerta Y sacarlo a la calle Pero ese es mentira Cuando la mamá te dice La próxima le va a abrir Es para asustar Es verdad En el fondo se encariñan Claro que se encariñan Claro pues Si todos se van a la calle Estudiar a trabajar Y la que se queda Eso ha pasado un montón ¡Queda tu perra! Venga, le voy a abrir la puerta Para que se pierda Al final Pierden tanto ya la pasión Que tú ya tu casa limpiecito Y tu mamá ¿Dónde está el perrito? Ya sube con tu perro Ya sube Ahorita el Chester Y Chester Mi mamá le dice bebé ¿Dónde está el bebé? Sufren con el perro La señora Claro Es que todos los Salen a la calle Trabajar ¿Y quién se queda En la casa Con la señora? El perrito Y al final El perrito termina Porque la señora Se queda sola Aquí no tienes que hacer Tienes que hacer acá Y al final Quien lo domestica Es la señora Sí Al Chester Otrijito más Otrijito Otrijito Me ha dado ternura Hasta que te muerden Uno de tu juguete de colección Y entonces ahí lo botas ¿Cómo, cómo? Hasta que te muerden Uno de tu juguete de colección ¿Por qué? No digo, imagínate Que te muerden Hay que ir Y te muerden Uno de tu juguete de colección Man, encontré un huequito Donde están los cómics Los cómics ¿Cómics? Dos lugares ¿Pero originales? Libros, pero originales Voy a enfermar Ah, yo sé uno Pero es caro Muy caro Originales Desde las primeras ediciones Todo yo he visto Acá en Miraflores Hay un sitio que te venden así Ahí en Miraflores Y ahí en Comandante Pero es caro Es caro Una sola revista ¿Cuánto te está costando? 180 ¿Una revista? Coleccionista Pensionado No te metas Con eso no compras Vente cuantos ahorita No compras Vente cuantos ahorita ¿Cuántos te compras? Vente cuantos ahorita Si dos anicetos Y en Hermelina Y cinco Calimán Y cinco Calimán Y dos Capulina Y dos Capulina Ah, no Había uno, Carlos Chito Que era para tía En el sitio Ya no sé dónde Se habrá trasladado Porque me daba una cólera Estaba en Todo lo que era La Avenida Angamos Todos Vuelven Se llamaba Ya, sí Pero ese Todos Vuelven Ya no existe Ya no existe Pero era antiguo O sea, viejo era Ah, no Pero originales, pe Ah, sí, pero Ahí contaban las hurracas La zorra y el cuervo La zorra y el cuervo Esto es el recluta Arche Buena, buena Fantomas Fantomas Necesito paciencia Para enseñar a manejar A mi flaca Carloncho Por mi madre Que es malísima Yo tengo una paciencia Pero enorme, Carloncho Y cada vez que le enseño Terminamos peleando, Carloncho Porque le digo ya Esta es primera Esta es segunda Y Carloncho Por mi madre A la próxima Me va a reventar la caja Carloncho Enseñalo con automático Te imaginas eso Que no metes el cambio Y que ya Entonces aprieto así Y suena Que te ha rompido Toda la piña Necesito paciencia Para no meterle un combo A mi jefe, Carloncho A la hora de chambear Él solo delega 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 Y al final Se lleva el reconocimiento Y encima a veces Quiere gritar, Carloncho Loco Y los pateros Le revientan cuete Por mi madre El día que me vaya Le voy a meter un par de puñetas Y encima a todos esos pateros Por mi madre Lo voy a orinar en la calle A la mierda El día he perdido la paciencia Control Control Por favor ¿Cuál es el haz Esas lucecitas Necesito paciencia para Necesito paciencia Para no agarrar a rocones Al carro de mi vecino Que lo cuadra Justo en mi salida De la cochera Ya le he dicho Una Dos Tres A ver ¿Cómo tener paciencia Y control con esa persona Que te va Una No hagas esa Porque si no lo sabe Bueno Pero si ya le dijiste O sea ¿Por qué lo sigue haciendo? Ahora Es del ser humano también Fuera de broma Ustedes digan Oye Que violento ese Que agresivo ese Como se raya Es del ser humano también Que cuando alguien te dice Bonito las cosas Te llega Te llega A la punta del tuétano Correctamente Correctamente A la punta del tuétano Oye Por favor No lo pongas ahí No dice nada No tiene carácter No tiene Claro Piensan que uno no tiene carácter Porque ya Claro La gente que te dice Saca tu carácter Y si uno se raya Tú quedas mal Ah no Qué violento Qué rayado Por eso Los seres humanos Somos difíciles de entender ¿Sabes por qué? Porque cada quien Toma posición a lo que le conviene El otro día Casi terminó peleándome A los golpes con un señor Que era un señor Que podría ser mi papá ¿Y por qué? Porque el señor Tuvo la buena idea De dejar su carro Que lo quería vender Estacionado durante un mes En la puerta de mi casa Llamé al serenazo El serenazo No lo podía sacar Me pedían que haga una denuncia A la comisaría Y yo por no ser tanto chongo Vi el número que estaba ahí Y llamé por teléfono Señor ¿Ustedes también tienen este carro? Sí Una preguntita Más o menos ¿Para cuándo querrán sacarlo ustedes De la puerta de mi casa? Que no sé cuánto Ay no señor No vaya Y me considero la señora No vaya a creer usted Que somos unos conchudos Ah no vaya a creer Si son unos conchudos Oiga señora Le digo Yo lo único que estoy pidiendo Es que retire su carro Bueno No sé qué cosa le habrá dicho A su esposo Porque la señora agarró Y me dijo Bueno mi esposo Lo retirará Cuando él venga De trabajar a las once de la noche Él lo retirará Y maltría encima Pero no se altera usted Yo no me estoy alterando señora Le digo Pero yo creo que si Te has alterado Porque tu manera de hablar Pero no le Claro Puede haberme alterado Pero no le faltea el respeto En ningún momento Pero no le faltea el respeto En ningún momento Pero de repente La señora lo tomó mal ¿Y ahí qué pasó? Pero ojo Tú te debes haber alterado Pero te doy la razón Claro Pero eso O sea Él puede haberse alterado Pero te doy la razón En el sentido que Ya está ya indignado Que todos los días Llegas a tu casa Y no puede ni sacar Ni el carrito de tu hijita Porque hay un carra Y encima un carro Que está abandonado prácticamente El cochecito de tu hija No puede sacar ya Entonces qué pasa Once y media de la noche Yo ya estoy acostado Porque normalmente Me levanto temprano Me revientan el teléfono Aló Un tipo Oiga Usted es el carro Que yo estaciono acá Sí le digo ¿Qué pasa? Usted no sabe Que te crees bacán Con una mujer Faltándole al respeto A una mujer ¿Faltándole al respeto? Perdón Le digo ¿En qué momento Yo le he faltado al respeto A su señora? No Que no sé cuánto Que te crees bacán Entonces eres hombrecito Entonces sal Pese a la puerta Pese a ver Conversa conmigo ¿Sale por la ventana Y cómo era? Era un señor Prácticamente Un chapatín Le digo Señor Le digo En verdad Usted no me conoce Ni yo lo conozco a usted Así que mejor Déjese cosas Le digo Porque si yo salgo Yo no voy a salir Por las puras Le digo Señor Simplemente saque Su carro De la puerta De mi casa Y punto Bueno pues Lo voy a sacar Ya por si acaso Ya lo movía Ya Amargo Amargo todavía Indignado el tío Es que ese es el problema Es que los seres humanos Nunca nos vamos a entender Rencito Wint Es cierto Y ojo Que si tú le hacías algo Toda la opinión Toda la razón Al señor Lógico Pobre señor Pobre señor Hay manera Porque la gente opina Cuando no le pasa Exacto Hay manera Pero ese que te está criticando Ese arenoso En las redes sociales A la primera Que un perrito Se rino en su puerta Le metió un abrazo Que lógico Por eso digo La gente habla Porque tiene boca Claro Continuamos con el tema Del día Rencito Wint ¿Cuál es el tema De hoy Para que la gente Lo goce? Necesito paciencia Para Calonchini Otra cosa contigo Rencito Wint Otra cosa Mariposa ¿Estás hablando De otra cosa Pero Mariposa Pero mariposa Tecnicolor Pero tecnicolor Pala Que iba acá Solo con Lo que Que buena canción Que buena Necesito paciencia Dice la La Juan Pablo Maquén A ver ¿Para qué? Para escuchar Cuando me cuentan algo Hay gente Que cuando te dice A ver cuéntame Ya Entonces mira Entonces yo llegué Y justo viene la 28 Y para colmo La 28 venía lleno Y no la tomé En la cuadra 5 La tomé en la cuadra Ay miércoles Cuéntame directo No vayas por los preámbulos Cuéntame lo que es Porque hay gente Lucecita que cuenta así Y ese efecto No se le quita Yo también cuento Así un poquito las cosas Pero es para explicar El contexto Que va a burrer Eso es lo que le dice El complejo García Márquez Ya Oye cuéntame ¿Qué comiste? Pucha Este Mira Llegué Me senté Pucha Oye para Oye La hacías que bonita Ese miércoles Directo ¿Qué comiste? Mi abuelo Terminaba Terminaba su historia Hay gente que es desesperante Por el amor de Dios Hermano Quítate la paciencia Yo Te terminé Oye no Porque no sabes Pues el Con mi amigo Gonzalo Que nos fuimos a esa A esa fiesta Pues Gonzalo tremendo Tú sabes que Gonzalo Cuando era joven Pues era futbolista Cuéntame directo No Abuelo Ya Ya Madre Si no fueras mi abuelo Saludos Saludos Luchito Winder Que lindo Luchito Winder La sortija Luchito Winder Oye bien No 100% Hermano Por favor Uno de los pocos Peruanos Que puede darse el lujo Decir que ha conocido A su tataranieto A su tataranieto Tataranieto Señores ¿Ya saben ustedes ya? El 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 Tataranieto Es un tataranieto Que fue su santo hace poquito también de mi tiaguito Muy lindo mi tiaguito Lo mejor que hay mi tiaguito Quiero muchísimo a mi sobrino Al contrario Más bien Muy bien La verdad que me Una cosa tremenda Cero palteadito Winder Ah tiaguito Winder Tadito Ramírez Ramírez Hoy recito Winder Continuamos con el tema del día Buenas el tema de hoy Mi querido Wang Necesito paciencia Para Necesito paciencia Ahora Hay uno Hay gente que no tiene paciencia Ya para nada en algo Ah claro Ahora No es que reviente Pero me desespero O le hago una broma yo Yo no tengo paciencia Cuando la gente habla Pucha bananas Cuando me encuentro con bananas O sea O reniego O sea ¿Sabes cuándo reniego? Cuando yo conozco a la persona Y viene Oye alucina O sea Tipo tres Tipo Cuando habla así Yo la conozco como era antes O habla así Por mi madre Si tuvieron Por mi madre O sea Me da cólera Pero cuando yo conozco una persona O sea No conozco a la persona Y me la encuentro de manera Ocasional Espontánea Por la calle Y la gente Oye este ¿Me das un juego de bananas? O sea Más que cólera Me provoca molestar Entonces yo agarro y digo Uy que rico Ten quiero bananas Por favor que sean dos jugos de bananas ¿Tú qué quieres los dices de jugo de qué? Bananas Que aburridos pueden ser Oye esto es la banana me encanta En cualquier situación En cualquier momento Tú los sacas Y la gente se ríe Bananas Escucha Están buenazos Probable Bananas Yo ahí no tengo paciencia Y me voy a la joda Lo imito O sea Cuando la persona no me conoce Me voy a la joda Hablan normal y al rato Oye tipo tres Tipo cuatro Fea nota con esa gente Me hacen relligar Fea nota con esa gente Con esa people Y recito hay juguito ¿De qué vas a pedir? Ah uno de bananas El tema del día Continúa un bloque más Luego de la pausa No sé si tú también quieres jugo De bananas Por favor Un juguito de Bananas Si es como yo ¿Cómo? No dice que es ridículo Cuando hago eso Sí por eso Lo siento como tú Estoy viendo como Moniloy Se secó Moniloy Namorata Muy bien mi querido Carlonchito Llegó el viernes Y llegó esta hora Espectacular Ya a ver Esta es La hora loca Ya le pusiste su presentación Todavía a la hora loca Por eso pues Ya le presentaste Ya lo presentaste Sí ¿No está viendo? No no estoy viendo nada Pero si está viéndose Ahí está hombre ¿Cómo no? No veo nada Pero no Mira pero Ah bueno Entonces ya no No hay ¿Soy loco? ¿Qué cosa? No bueno En ese sentido Si no te voy a negar Loco si eres Pero en ese sentido Tienes razón Pues ya no hay Tienes razón Pero si estamos en la hora loca 60 minutos prácticamente Para que la gente se vuelva loca Con toda la música de moda La diversión Y muchas sorpresas Miguelito también Y me laza Pero no lo encontré Sí que me laza No lo encontré No 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 te da Pete igual A Shakira Shakira también Le faltaba No que me deje ¿Qué te pasa tente? ¿Quieres peliarte conmigo? Yo soy la verdadera Shakira Yo soy callejónero No vamos al suelo Disculpa pero yo soy la hija del Kami Que me ha en chanquiche ¿Esto es el yo del bajativo? ¿Cómo es esta baila? No te he dicho del bajativo Si uno viene como una Oye Carly ¿Te veo preocupando? Ah ya O sea ven a retocar la cosa Está bien Qué bueno Me gusta eso Es que para hacer a todo Es retador Es retador Me gusta que sea retador Me gusta Es la idea Yo soy así Un hombre de retos Oye Riscito ¿Por qué no hacemos salsa sensual Pero le metemos O sea tipo remix? Una salsa sensual Ya pues Bacán Por ejemplo Un pequeñas cosas de Willy González Con un poquito de rapeo Ya le metemos Perfecto Ahora lo que hacemos Lo que queremos Listo Quiero escucharlo Mi platito es jajay Mi platito es jajay Ahí está Frequecito Sí por favor Pero sin cebolla Acuérdate ¿Por qué sin cebolla? Ahora mastica por este lado Porque por acá te va a darle la muela ¿Por qué sin cebolla? Para que no te apese la boca ¿Estás comiendo cebolla? No yo comía pura cebolla Ah porque te apete la cebolla No yo por la cebolla Porque si fuera por mi boca natural Un aroma pero A popurris A sándalos A tabacos y chaneles A ver Oye tú abres tu boca y canta A tabacos y chaneles A ver Mira Oye tabaco y chaneles Oye tabaco y chaneles No 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 estamos a chaneles Que monce Pero más a tabaco Y podrido Tabaco y podrido No 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 Tabaco y podrido ¿Qué tabaco podrido? Tabaco y podrido Te voy a echar en el Ya vamos a comer en esta vaina La gente no está cambiando Carlochito ¿No soy un genio parre? Soy un genio parre ¿Estás seguro? Bueno más o menos En esta oportunidad sí Lo hace bacá 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 No ya me voy No no me voy No ya me voy Te pongo 20 Eso es lo que correspondía a Lucecita Ah perdón Te pongo una que otra Una que otra sazón Pero está bien No no por favor ¿Cómo debe ser carlochito? Una especie de sazoncita Claro Con su batería y reggaetón también Claro Un métale sazón Batería y reggaetón Y reggaetón Claro Estamos hablando de todo lo que es Métale sazón Batería y reggaetón Claro Comparé Oye déjame decirte que entonces Si habías cambiado Has cambiado hermano O sea Antenamente tú me decías chibolero Antes era chibolero Ahora que no soy chibolero No sigue siendo chibolero Ya no Sigue siendo Ya no No soy chibolero Sigue siendo Una de 20 y tanto Chibolero igual A ti me Ocicote 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 O mi madre Mira señor Es un destino Es un destino Acabado Es un poquito de tu aliento A una bolsa Los tapo Y mañana Ante los choros Vienen Abro la bolsa Y los mato No pey Tienes que poner un trapo Pey Para que hagan los molotofes Si no no es molotofes No y si metes un fósforo Esa va Reviéntame Salud A mi amiguita Sarita Manrique Para su papito Que está en la clínica Le está saliendo Menos mal Todo saliendo bonito Sarita Manrique Un besito en la pal No sobre el ¿Cómo es esa parte de la mano? En la mano Un besito en la mano Con todo respeto Esa danicena Son muy respetuosos Respetosos No respetuosos Muy respetuosos Cerramos esto Moda Moda Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, ven Dejate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda